En este momento levanta tus manos en este lugar Y yo no quiero que te enfoques nadie en nada más Solamente en la presencia de Dios Como dice el predicador hay poder en la unidad Y cuando hay uno, dos o tres que están en acuerdo Algo tiene que suceder, aleluya Cierra sus ojos pueblo de Dios Cierra sus ojos, cierra sus ojos, cierra tus ojos Ahora yo quiero escucharle la adoración del pueblo de Dios Que saben adorar a su papá Adora a tu Dios en esta noche Aleluya